Amarte solo a ti, a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor Jesús. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor Jesús. Amarte solo a ti, Señor. 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 Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Señor, y no mirar atrás, seguir sin desmayar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Señor, y alguien que me ayude a leer, aquí tengo el título, listos para servir, de una, están listos para servir, vamos entonces cada día a servirle al Señor, pero no de cualquier manera. Hay un eslogan que nuestro pastor, hermano Gildardo Gómez, hace muchos años nos compartió, más bien nos inculcó, servir al Señor más y mejor. Un eslogan que el frío nos ha compartido, y más que eso, él nos lo ha pris, y es de servir al Señor más y más mejor. Porque no es solamente servir. No es simplemente servir. Es servir bien. Es de bien servir. Con alegría. Con alegría. Miren, hermanos, a quienes conocen Colombia y Medellín, sobre todo, usted sabe que allá venden lo que sea. Regardez, mis frères, ceux qui connaissent la Colombie, pueden voir que là-bas on vende tout. Uno entra en un almacén y resulta comprando de todo, aunque no lo necesite. Y no por el producto, sino con la amabilidad con que lo tratan. Y no porque queremos el producto, pero gracias a la amabilidad por la que nos tratamos. Ahora, para servirle al Señor, es mucho más todavía. No, pero para servirle al Señor, es aún más. Muy bien, hermano, tengo aquí unas pequeñas imágenes que quiero compartir con ustedes. Bueno, mis frères, yo tengo algunas imágenes aquí que quiero compartir con ustedes. Vamos a verlas. Bueno, aquí tenemos un enjambre de abejas. Nosotros tenemos unas abejas aquí. Ellas trabajan incansablemente. Ellas trabajan fácilmente. Por eso algunos dicen, es que ese hermano trabaja como una abejita. Aquí hay otros que son unos gansos. Ellos vuelan en equipo. Y el que va adelante va guiando el grupo. Pero el que va adelante recibe la mayor fuerza del viento al frente. Luego, los dos que van detrás reciben fuerza, pero no tanto. Luego, los demás atrás, ya el viento no es tan fuerte. A fin de proteger los últimos que la llevan más fácil. Para proteger los últimos que no son fáciles. Pero cuando el de adelante está cansado, entonces se turnan, se van cambiando. Pero cuando el de adelante está cansado, entonces se turnan, se van cambiando. Cuando el de adelante está cansado, se van cambiando. Cuando el de adelante está cansado, se van cambiando. Es bien bonito cómo Dios ha dotado la naturaleza de estas estrategias. A veces lo hacen mejor y se forman mejor que los humanos. Por aquí hay otros, las hormiguitas. Sí que en la iglesia tenemos hormiguitas. Hay hermanos y hermanas que trabajan incansables. Uno los ve como pequeñas hormiguitas sirviéndolos al Señor. Este es otro trabajo también en equipo de los perros que jalan los trineos. Y ellos tienen que estar coordinados, los perros. Entonces hermanos, cosas tan sencillas lo hacen los animales para servir bien. Ahora cuánto más nosotros. Aquí tengo otro, un momentico. A ver si la encuentro, un momento. Aquí está. Ahora está. Ahora. Ahora. trabajo en equipo y se salvaron a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, gloria a Dios. Entonces, este Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Dios le mandó a construir un arca y le dio las especificaciones cómo debería hacerlo. ¿Usted qué dice? ¿Será que Noé podía cambiar la forma que Dios le dijo? Bueno, en español tenemos un problema con el verbo poder. Que sirve para dos cosas. Poder de capacidad y poder de permisión. En el neerlandés no es así. En el neerlandés existe el poder de capacidad y el poder de capacidad y el otro que es de permiso. Entonces, Noé tenía la capacidad de cambiar la estructura. Podía. Noé, él había el poder de cambiar la estructura. Él podía. Pero no podía cambiarlo porque no tenía el permiso. No podía cambiarlo porque él no tenía la permiso. Entonces, nosotros no podemos cambiar las cosas sin el permiso correspondiente de Dios o de quienes están dirigiendo. No, no podemos cambiar las cosas sin la permisión de Dios o de quien le dirige. Gracias a Dios que Noé hizo el arca como el Señor se la mandó a hacer. Gracias a Dios que usted y yo estamos construyendo nuestra vida y nuestra iglesia como el Señor la mandó a hacer. Gracias a Dios que usted y yo estamos construyendo nuestra vida y nuestra iglesia como el Señor la mandó a hacer. Claro, usted hace parte de este equipo de constructores. Bien sûr, usted hace parte de este equipo de maçons, de constructores. Vamos a otro texto. Nos allons ver a otro texto. Pero antes, entonces, número uno, que ya dijimos, hacer las cosas como Dios lo ha mandado. Pero no olvidemos el primer pan que nos ha dicho de hacer las cosas como Dios nos ha enviado a hacer. Número dos, Primera de Reyes 19-20. Primera de Reyes 19-20. Dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en por de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Elías abandona los bueyes y correa después de Elías y le dijo, Laisse-me embracer mi padre y mi madre y yo te seguiré. Elías le respondió, vas y y revien. Pense en efecto a lo que te dije. Norte hermano que Elías fue llamado y él no se rehusó. Alguien que recuerde, recuerde, ¿cuántas yuntas de bueyes tenía? ¿Quién se recuerda cuántas de bueyes había? ¿Cuántas? ¿Combien? A ver, ahí lo dice. Ahí lo dice. Tu, 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 tu. Oh, no, lo dice ahí. Doce, ¿no? Doce. Doce yuntas de bueyes. Gracias, hermana Liliana. Doce paires de bueyes. Y doce yuntas de bueyes quiere decir veinticuatro bueyes. Doce paires de bueyes, ça veut dire vingt-quatre bueyes. Y él no le importó dejar esos bueyes para ir a servir a Dios. Y él no le importó dejar esos bueyes para ir a servir a Dios. Hermano, para servir a Dios, no podemos estar enredados en servir a dos señores. Mon frère, para servir a Dios, no podemos pas comenzar a servir dos señores en même temps. Y no me estoy refiriendo a que usted no puede trabajar en una fábrica, en una empresa, estudiar y ayudar en la iglesia. Sí puede. Moi, je ne parle pas du fait que vous ne pouvez pas aller travailler dans une entreprise ou aller étudier. Ça, vous pouvez le faire. Pero si ese trabajo te aleja de las cosas de Dios, no te conviene. Mais si ce travail te loigne des choses de Dios, il ne te convient pas. Habrá que decirle al Señor, Señor, permíteme cambiar de empleo, ayúdame porque yo quiero servirte. Il faudra dire al Señor, Señor, aide-moi a changé d'emploi, car moi, je veux te servir. Y si hay trabajos que definitivamente usted ve que no convienen, o que la Biblia nos muestra que no son para creyentes, pues no son para creyentes. Y si hay trabajos que, vous voyez, que ça ne vous convient pas, ou que la Biblia nous montre que ce n'est pas pour les croyants, bien, il ne faut pas essayer ça. Por ejemplo, hablemos un minutico con los músicos. Merci à Dieu pour nos músicos. Y ceux qui chantent. Llega le hermano, hermano, ¿cómo le parece? ¡Qué bendicione! Me resulta un trabajo, hermano, en lo que yo sé hacer, tocar el piano en una discoteca. J'ai travaillé, j'ai réussi a avoir un emploi avec ceux que je veux faire, jouer du piano, mais dans une discoteca. Y viene y dice, hermano, y el cantante también va conmigo. Y me dice, le chanteur aussi, il vient avec moi. Y pagan bien. Y nous paye bien. No importa cuánto paguen, mi hermano, ningún trabajo que deshonre las cosas de Dios será bendición. Peu importe combien vous payez, mon frère, tout travail qui va déshonorer les choses de Dieu, ce n'est pas un bon travail, ce n'est pas un travail pour vous. Hermano, la bendición de Dios no entristece. Mon frère, la bendición de Dieu ne va pas nous rendre tristes. Y servir a Dios es una bendición, pero servirle con honor, con altura. Servir a Dios es una bendición, pero no servir avec hauteur. Y si hay que dejar lo que hay que dejar, pues lo dejamos. Si il faut laisser abandonner des choses que on doit les abandonner, on va le faire. No vamos a hablar mucho de esto, pero hay trabajos que no son compatibles con la vida cristiana. On va pas beaucoup parler de ce sujet-là, mais il y a des travails que sont pas compatibles avec la vie chrétienne. Y nosotros debemos tener la capacidad de decirle aquello, no. Nous devons avoir l'opportunité de dire à ça, non, de laisser de côté. Y no le de miedo, hermano, que Dios le devolvera con abundancia cualquier cosa que usted rechace por la gracia de Dios. Y n'aie pas peur, Dios va vous rendre tout ce que tu vas laisser de côté pour servir a Dios. Yo se lo digo con experiencias propias. Y je vous le dis avec mes propres expériences. Así que tenemos número dos, no podemos comprometernos con aquello que afecta nuestra vida cristiana. Donc, en deuxième lieu, nous ne pouvons pas travailler en ce qui va afecter notre vie chrétienne. Número uno fue Noé, número dos fue Éliseo. Número tres, Salmos 48. En premier lieu c'était Noé, en deuxième lieu c'était Éliseo. Et maintenant, le droit c'est Somme. 48. 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Alors, j'ai dit, no, perdón. Será el 7, entonces? 48. Alors, j'ai dit, no, el 7. ¿Cómo empecé en francés? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Está como corrido allí. Pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi, et graver au fond de mon cœur. Amén. Ese fue David. Ça, c'était David. Y aquí, entonces, lo que tenemos que tomar a este punto 3 es agradar a Dios. Et ce que nous devons faire dans ce troisième point, c'est d'être agréable à Dieu, de plaire à Dieu. A mí me llama la atención los que sirven las mesas en los restaurantes. Moi, ça m'attire la atención de ceux qui vont servir dans les tables au restaurant. Ellos siempre quieren preguntarle a la persona, ¿cómo le pareció la cena? Ils veulent toujours demander, ¿cómo c'était le dîner? Se oye mejor ahí. ¿Cómo le pareció la cena? C'était comment le dîner? Ellos quieren que los clientes se sientan contentos. Ils veulent que los clientes se sientan satisfaits. Y eso es en todas las áreas. Ça, c'est dans tout, c'est partout. Por eso hay una sección que se llama Departamento de Atención al Cliente. C'est pour ça qu'il y a une sección qui s'appelle Departement de Service au Client. Y por eso hay una consigna internacional. El cliente es el rey. Y c'est pour ça qu'il y a un ordre spécial international. Le cliente es le rey. Porque es que todo el mundo quiere atender bien al cliente. Tout le monde veut bien prendre soin du cliente. Y si usted es un cliente de algo que sí que lo es, queremos estar satisfechos con el producto. Y si vous êtes le cliente d'un endroit, vous voulez être satisfait du produit. Hermano, nosotros tenemos que estar seguros que Dios está satisfecho con nuestro servicio. Y que podamos decir como David, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y que en plaisir como David, le faire tu voluntad me plaît. Hermano, que todo el mundo esté feliz con lo que usted hace. Que todo el mundo esté contento con lo que usted hace. Claro, es probable que de pronto a alguien no le guste lo que hace. Pero no porque usted lo haga mal, sino porque no fue su gusto. Y a alguien, a un momento, que no va a aimer lo que usted hace. No es porque usted lo ha mal hecho, pero no es porque usted lo ha mal hecho. Los hermanos que cantan, prepárense para que lo hagan bien. Los frères que cantan, prepárense para que lo hagan bien. Los que leen un versículo, prepárense para que lo lea bien. Los que leen un versículo, prepárense para que lo lea bien. Los que traducen, prepárense para traducir mejor. Los que traducen, prepárense para que lo traducen mejor. El que predica, prepárense para que lo enseñe bien la palabra. Celui que preche, prepárense para que lo enseñe bien la palabra. Ahora, todos juntos tenemos que prepararnos cada vez mejor espiritualmente. Todos juntos, nos debemos bien preparar espiritualmente. Es decir, que podamos buscar esa fuerza espiritual, el Espíritu Santo, que es quien nos da la gracia y el poder. Es decir, de buscar esa fuerza espiritual que nos va a dar la fuerza y la puestión. Es el Espíritu Santo. Entonces, estar agradado, estar contentos con la voluntad de Dios. Es de ser agradable, de se placer en la voluntad de Dios. Número 4. Isaías 6, 8. Isaías 4, 8. Isaías dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, éme aquí, envíame a mí. Amén. J'ai entendu el Señor dire, ¿Quién vais a enviar y quién va a marchar para nosotros? J'ai répondu, me voici, envoie-me. Y ahí quiero resaltar esa expresión, éme aquí, envíame a mí. Y ahí yo quiero hablar más de esta expresión, me voici, envoie-me. Qué bueno que nosotros, como siervos de Dios, estemos siempre dispuestos. Hermano, yo puedo. Si usted ve que algo no está andando bien, hermano, ¿puedo ayudar? Si hay una basurita en el suelo, no espere que llegue el comité de aseo, recójela. Si llega una visita, no espere el comité de aseo. El comité de aseo, dígale a la persona, bienvenido. Si hay una visita, no espere el comité de aseo, dígale a la visita, bienvenido. Es decir, que todo lo que llegue a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Es decir, que todo lo que llegue a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hermano, las personas que en la iglesia, en la iglesia, las personas que más crecen son aquellas que están siempre dispuestos a ayudar. Mi hermano, en la iglesia, las personas que más crecen son las que más crecen son las que más crecen para ayudar. Sin importar si los ven o no los ven. Peu importe si alguien va a lo ver o no. El que de verdad le gusta ayudar está dispuesto a ayudar en cualquier área. Celui que le gusta ayudar, va a lo ayudar en cualquier parte. Delante de cámaras o detrás de cámaras. Devant de cámaras o detrás de cámaras. Si es el titular o el suplente o el ayudante. Si es el titular o el asistante. No importa cuál sea la posición, lo importante es ayudar, es servir. Peu importe la posición, la importancia es de servir. Número 5. Número 5. Hechos 9-6. Acto 9-6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, dijo Pablo. Amén. Acto 9-6. Lève-toi, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y la frase clave ahí es, ¿qué quieres que yo haga? La frase clave ici es, ¿qué es que tú quieres que yo haga? ¿Alguien quisiera preguntarle al Señor esta tarde, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Es que alguien le demanda este après-midi, Señor, ¿qué es que tú quieres, Señor, que yo haga? Recuerdo una vez que había un grupo de jóvenes en preparación para el ministerio. Y entonces el que estaba dando la conferencia dijo, bueno, hoy vamos a hablar de esta expresión de Pablo. Y el que estaba dando la conferencia dijo, ¿qué es que tú quieres que yo haga? Y le dijo, ¿qué es que tú quieres que yo haga? Bueno, ese día, él estaba hablando directamente a Dios. Pero en otras ocasiones, Dios nos habla a través de un pastor, a través de un misionero, a través de un ministro. Y entonces usted da la respuesta del mismo modo. Y entonces el que estaba dando la instrucción dijo, a ver, ¿quién le gustaría decir hoy qué quieres que yo haga? Y entonces el que nos enseñó eso, él decía, ¿qué quiere hoy día? ¿Qué es que tú quieres que yo haga? Y todos los jóvenes se miraron entre sí. Y todos los jóvenes se miraron entre sí. Y de pronto uno levantó la mano y dijo, pastor, voy yo primero, ¿qué quiere usted que yo haga? Y el pastor le dijo, hay que ir a lavar los baños. Y el pastor le dijo, ¿il puede retoyar el salto de baño? Él dijo, ok. Y él ha dicho, ok. ¿Ya o cuando termine la enseñanza? Él le dijo, ¿no? ¿Cuándo terminemos la enseñanza? No, cuando el enseñanza será finito. ¿Hay alguien más que quiere preguntar, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién d'autre veut demander, ¿qué veux que yo haga? Y ya los otros se miraron como, ¿qué será que digo o no digo? Les otros se sont regardés, ¿est-ce que yo le dis o yo le dis pas? Porque había mal baños para limpiar. Car il y había plus de toalettes para nettoyer. Habían otras cosas que hacer. Y había beaucoup de otras cosas a hacer. Entonces, cuando le digamos al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Debemos estar dispuestos a escuchar cualquier respuesta. Y quiero decirle que en la iglesia, ningún trabajo le hace perder al hombre su dignidad. Y laissez-moi vous dire que en la iglesia, aucun trabajo va a perder su dignidad a un hombre. Antes, debemos sentir honrados que el Señor nos tenga en cuenta para la menor tarea posible. Por lo contrario, debemos sentir honrados que Dios nos tenga en cuenta para que Dios nos tenga en cuenta para hacer el trabajo, el más pequeño trabajo posible. Pues en la iglesia donde yo nací, mi primer trabajo en la iglesia fue barrer y trapear. Y es un honor poder ser el que barre. Y es un honor de ser el que barre. El que está dispuesto a barrer está dispuesto a lo más grande y a lo más pequeño. El que está dispuesto a barrer está dispuesto a ser el más pequeño. Por eso la iglesia dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, es por eso que la iglesia dice, en el poco, tú metes fidel, yo voy a te honorar en el más. Lo que pasa es que a veces las personas quieren ser gerentes de una empresa y nunca pasaron por ser un obrero. Entonces, a veces las personas quieren ser el chef de una empresa, pero nunca ser un obrero. Y esa no es la manera. Y no es la manera. Para llegar a las grandes cimas de las montañas, hay que empezar por el primer escalón. Para llegar al sommeo de la montaña, debes comenzar por la primera échelle. Y aún en la iglesia, todo tiene un proceso, una preparación. Y aún en la iglesia, todo tiene un proceso, una preparación. Así que si usted todavía quiere decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pues está dispuesto a lo que sea. Sabiendo que eso que Dios te va a poner a hacer no será para tu mal, sino para tu bien. En sachant que todo lo que Dios va a te demandar de hacer no va a ser para tu mal, sino para tu bien. Número 6. Número 6. Hechos 21, 13. Acto 21, 13. Entonces Pablo respondió, ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Si usted lee bien toda esa historia ahora más tarde en su casa, Si usted lee bien toda esta historia, ¿Se da cuenta que Pablo estaba advertido de que lo iban a matar si iba a Jerusalén a predicar? Pero él dijo, Yo no voy a escapar de la muerte porque no vaya. Algún día moriré de todos modos. Y se fue a predicar. Y se fue a predicar. Y se fue a predicar. Aún con amenaza de muerte. Même con amenaza de muerte. Y de pronto usted dirá, hermano, usted es muy fácil leerlo. Y puede que vos allez vous le dire, pero es muy fácil de le decir. Y yo quiero decirle, hermano, no por vanagloria, sufrimos amenaza en otros tiempos. Y yo quiero decirle, hermano, no es para me glorificar, pero en otros tiempos, nosotros hemos tenido una amenaza. Y nos íbamos a predicar donde sabíamos que nos tirarían piedras y cualquier otra cosa. Y nos íbamos a predicar donde sabíamos que nos tirarían piedras y cualquier otra cosa. Y eso nunca detuvo nuestro camino. Y eso nunca detuvo nuestro camino. Mal bien, Dios nos dio la gracia para con aquellas personas. Y ellos se dieron cuenta que no íbamos con fuerza, no íbamos con armas, no íbamos con defensores, guardaespaldas, sino que íbamos con el poder de Dios. Y se se rendió cuenta que no nos íbamos con la fuerza, con las armas, sino con la fuerza de Dios. Así que, hermanos, hoy es posible predicar la palabra y hágalo sin temor. Hoy es posible predicar la palabra y hacerle sin peor. Sí que hay lugares hoy donde hay persecución. Y hay lugares donde aún hay persecución. Pero hoy, aquí, donde estamos, no nos persiguen por predicar. Pero hoy, hoy es donde estamos, nosotros no nos persiguen para predicar. Habrá algunos que le hagan burla, pero eso no vale. Y a veces que alguien va a se moquer de vos, hay algunos pequeños consejos. Hay algunos pequeños consejos. San Juan, capítulo 2, versículo 5. Juan, chapítulo 2, versículo 5. Su madre, la madre de Jesús, dijo a los que le servían, haced todo lo que él os dijere. Amén. Juan 2, versículo 5. Ahí hay un mandamiento, si pudiéramos llamarlo así, de la Virgen María. Y la hay un comodement, si on pourrait le dire como ça, de la Virgen María. El mandamiento que ella dijo fue, hagan todo lo que Jesús diga. Y eso no sirve a nosotros todavía. Hagamos lo que Jesús ha dicho. Y eso nos concerne, no, encore. Nos debemos ver lo que Él dice. Primera, tesoroasciense es 1,9. 1,9. 1,9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. De hecho, nos encontramos en nuestro sujeto qué acuerdos tuvimos a través de ustedes y cómo se volvieron a través de Dios en abandonando a los ídolos para servir al Dios vivante y verdadero. Amén, hermanos. Qué bueno poder saber que el Señor nos sacó del mundo donde servíamos al pecado. Que es bueno saber que el Señor nos ha ayudado a salir de este mundo donde servimos para el pecado. Y ahí está diciendo que de la misma manera como lo hacíamos otro día. Ahora hagámoslo, pero para Dios. Él dice que nos debemos lo hacer de la misma manera como lo hacíamos antes, pero ahora es para Dios. Hermanos, la gente en el mundo hace grandes esfuerzos para el pecado. Mon frío, los gente en el mundo hacen muchos esfuerzos para el pecado. Nada más hace poquito leía en el periódico una fiesta en Francia intervenida por la policía después de cinco días. No sé si ustedes lo recuerdan, 2,500 personas en un hangar en fiesta cinco días y la policía no podía pararlo. Y no sé si lo recuerdan, si ustedes lo recuerdan, durante cinco días, más de 2,000 personas en una gara se hicieron la fiesta y los policías no podían la arruinar. Entonces, si la gente se va cinco días a hacerle honor al diablo mismo, al pecado, ¿por qué nosotros no podemos sacar uno, dos o tres días para honrar a Dios? Si, durante cinco días, los gente se hicieron la fiesta y honorar al diablo, ¿por qué no podemos hacer eso para Dios? Amén, gloria al Señor Jesús. Glorio al Señor Jesús. Lucas 6,3. No, 16,13. Lucas 16,13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Amén, aucun servidor no puede servir a dos maestros. Hermano, nosotros tenemos que saber que a Dios servimos. Nos debemos saber que nos servimos a Dios. Y que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser completo debe ser para la honra de Dios. Y que nuestra alma, nuestro être completo debe ser por Dios. No puede ser que con el cuerpo servamos al mundo y con el espíritu a Dios. No es posible que con el cuerpo encerque al mundo y con la alma a Dios. No, la Biblia dice todo vuestro ser, dos puntos, espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice todo vuestro ser, dos puntos, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para Dios. Que sean irreprochables por Dios. Amén, gloria al Señor. Glorio al Señor. Y por último, Daniel 3.17. Y en dernier lugar, Daniel 3.17. No, 3.17. 3.17. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey, nos librará. Amén. Daniel 3.17. Amén. Y nuestro Dios, celui que nos servimos puede nos délivrer de la fournaise ardiente y nos délivrera de tu poder. Hermano, pongamos nuestra vida en las manos de Dios y Él nos guardará. Mettons nuestra vida en las manos de Dios y Él va nos guardar. Él es el que nos sostiene. C'est Él quien nos sostiene. Él es mi ayudador y Él es tu ayudador. C'est Él quien va m'aider, C'est Él quien va t'aider. No sé si en francés hay la diferencia entre ayudador y ayudante. Je ne sais pas en francés hay la diferencia entre quelqu'un qui va t'aider y un servidor o quelqu'un qui... Es complicado, ya sabía que había problema. En español hay dos mots diferentes para décrire a alguien quien va t'aider. Bueno, Dios es nuestro ayudador. Dios es Él es el que nos aide. Pero no es nuestro servidor. Nosotros somos sus servidores. Nosotros somos sus servidores. Nosotros ayudamos a la obra de Dios y Él nos ayuda. On aide a servir a Dios y Él va a ir a alguien y Él y Él levanta otra. Si esta iglesia se descarga, Dios va a bâtir una nueva. Pero hay poder en el nombre de Jesús porque Él está con nosotros. Y esta iglesia no se va a desmoronar. Y esta iglesia no va a se por el contrario, cada día está cogiendo más fuerza. Y cada día está cogiendo más amor por las cosas de Dios. Más amor por servir a Dios. Más amor los unos por los otros. Y yo le invito a mi hermano a que nos miremos como un equipo compacto para Dios. Y si alguien no gusta de otro, dígale Señor, dame amor por ese hermano, por esa hermana. Y si alguien no ama a otra persona, si no ama a otra persona, dame Señor, dame amor por este so o frío. Señor, nos ayude a caminar juntos aún con las pequeñas diferencias que puedan haber. más bien decir gracias a Dios por las diferencias porque esas diferencias nos complementan y quiero terminar hermanos con un último pensamiento para que podamos hacer un buen servicio a Dios tenemos que estar conectados con Dios permanentemente mire si estamos en conexión con Dios espiritualmente limpia nuestra alma él aclara nuestros pensamientos él aumenta nuestra inteligencia él dirige nuestras decisiones él permite que hagamos las cosas en el orden que a él le agrada no porque nosotros seamos muy expertos Dios no está buscando expertos Dios busca hombres obedientes hombres que puedan poner su vida en las manos de Dios para que Dios nos transforme pero tenemos que dejar nuestro propio yo tenemos que dejar nuestros propios intereses y por qué no decirlo a veces nuestra propia arrogancia a veces nos volvemos como prepotentes y eso a Dios no le agrada a veces nos presentamos como sobrados es que yo sí sé pero ese no sabe recuerde que Dios ama al humilde pero al altivo lo mira de lejos le tengo una buena noticia muchas empresas están cerrando porque no hay trabajos están despidiendo personas y no hay vacantes bueno esa es la noticia mala pero la buena es que Dios está llamando a hombres y mujeres para servirle aquí en el reino de Dios siempre hay vacantes siempre hay trabajo y siempre hay algo importante que hacer lo que tú haces para Dios es importante por eso hermano hágalo con la altura que eso corresponde con toda la calidad con toda la calidad calidad técnica y calidad espiritual y así nos estaremos todos listos para servir